Mi nombre es Marisol Sokassi, actualmente trabajo en el área de la sugerencia administrativa, tengo 32 años, estudié especialización en compras públicas en la Universidad Andina Simón Bolívar. En la empresa ingresé hace unos 6 años y medio, inicialmente estuve como asistente en la gerencia de telecomunicaciones que se dedicaba a la entrega de impocentros comunitarios, que también era una obra muy bonita. ¿Cuál ha sido el momento más emocionante o conmovedor durante tu trabajo en Ecuador Estratégica? Han sido varios, varios momentos que hemos vivido. Me permito citar uno de los últimos momentos que fue muy alegre porque es reciente que me llegó la semana anterior, la notificación de que fui aceptada en la maestría en compras públicas en Buenos Aires. ¿Tú crees que tu trabajo también fomenta a cambiar vidas? Claro, afortunadamente sí. Entonces nosotros, directa o indirectamente, en mi caso, estamos así atentos en la planificación, en las contrataciones para poder construir, para mejorar la vida a muchas personas vulnerables, ya sea con hospitales, con unidades educativas, con todo el objeto que, todo el enfoque que tiene la empresa. ¿Qué crees que podrías mejorar en tu trabajo? En mi trabajo sería más en la parte personal, porque a eso yo me doy cuenta que soy un poco enfocada solamente en mi parte laboral. Entonces me gustaría cambiar o mejorar la parte sociable, la parte que es para involucrarme más con los compañeros, para conocerlos mejor, para poder también así guiar de mejor forma algo que no esté bien hecho. Entonces tener esa empatía y esa comunicación directa con los compañeros que tengo un poco de esa, no soy tan social. Ahora, ¿qué necesitarías tú para mejorar las funciones que desempeñas dentro de tu área acá en Ecuador Estratégico? Podría decir, podría decir, un tiempo, por lo que estamos con trabajos, estamos con obligaciones que tengo que responder por las responsabilidades, pero tampoco no me permite un poco involucrarme o intervenir en las otras, porque el objetivo es del área de que todos sepamos de las funciones de cada uno. Pero en cambio yo no me he permitido involucrar más en esas funciones en la parte administrativa. Yéndonos un poco al tema de tu lado personal, cuéntame, ¿cuál es tu palabra favorita? Palabra favorita, familia. ¿La que más te desagrada? Soledad. ¿Lo que más placer te causa? Viajar, enseñar. ¿Qué es lo que te desagrada? La traición, la desnealtad. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te causa? El mar, sonido del mar. ¿Y el que aborreces? El sonido del rayo, de los rayos, de los truenos, me da mucho miedo. ¿Cuál es tu grosería favorita? ¿Grosería favorita? No sé si es una grosería, pero ya es muy común en nuestra área que es pon de parte. Entonces cuando algo se llama, ¡ay, pon de parte! Entonces ya, eso es lo que creo, como la grosería. Aparte de tu profesión, ¿qué otra labor te habría gustado ejercer? Turismo, bien, turista. ¿Y qué profesión nunca ejercerías? Cirujana, nada que tenga que ver con la parte de sangre, medicina. Y ahora para terminar, Marisol, si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué pensaría que Dios te quisiera llegar? Que me diga bienvenida hija. Me abrazo y gracias. 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 Gracias.